Vamos a empezar con un calentamiento, vamos a empezar pues con 30 libras, nada más que eso, para 20 repeticiones sin descanso, vamos a agregar dos placas más, vamos a hacer 15 repeticiones, vamos a agregar dos placas más, 10 repeticiones, ese será el calentamiento para un atleta como ella, ¿vale? Así que vamos a empezar, 20 repeticiones y continuas, ¿vale? Te dejo que hagas todo el recorrido, eso es, sin limitación de velocidad, solamente haciendo el recorrido, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.